Muchas veces nosotros valoramos que una persona se suicidó porque se ahorcó. Podemos valorar que una persona que tiene un cuadro de diabetes y no sigue una dieta adecuada, es un suicidio crónico. O si sigues alcoholizándote o drogándote cuando sabes perfectamente bien que eso te daña, estamos hablando de un suicidio crónico. El hecho de andar en situaciones de riesgo son suicidios crónicos. Entonces, ¿cuánta de la población estamos todos los días ejerciendo un suicidio crónico? O sea, realmente nos estamos desgastando y nos estamos aniquilando como sociedad.